Con rapidez para pasar a la vanguardia. Yo estoy seguro que si México apruebe esto rápidamente, México y Canadá serán los dos líderes mundiales, como ya lo es Canadá ahorita, que aprobó todo a nivel nacional y está recibiendo multimillonarias inversiones, está generando empleos, toda una nueva industria, y México puede estar a la vanguardia, exportar, convertir esto en un producto de exportación. La biblioteca presidencial, el presidente Vicente Fox, ha metido de lleno en esta materia. Soy un activista intenso desde hace más de 10 años. He promovido la legalización en varios estados de la Unión Americana, en Europa, en Portugal, en Holanda, en Uruguay. He estado en todos lados, en Canadá, muy metido también. Y ciertamente es una solución trascendente, importante, para el tema de la violencia en México. Esa es la razón por qué su servidor y por qué Centro Fox, una institución de alto prestigio y respeto, se mete en este tema y se mete con todo el músculo para hacer que rápido sucedan las cosas en México para pacificar este país. Esos garrotazos no son nada. La fórmula es legalizar para ir dando pasos para reducir la violencia. Ya el propio presidente había anunciado al inicio de su mandato que habría una postura abierta y positiva para el tema. La secretaria Olga Sánchez Cordero ha declarado en múltiples ocasiones que ya están sometiendo a aprobación una iniciativa en el Congreso de la Unión. De hecho, ya está procesándose en el Congreso de la Unión la iniciativa para terminar la reglamentación y para iniciar ya y confirmar la legalización del uso recreacional.